Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 6 por 6, 36, baje el más, ahora esta otra diagonal, 4 por 1, 4. Ahora los que están debajo, 4 por 6, 24, arriba la suma resulta 40, debajo 24 y ahora esto se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, por ejemplo entre 2 pero también entre 4, pero también se puede entre 8 así que de frente a ver 40 entre 8, 5, abajo 24 entre 8, 3, 5 y 3 como ya no se dividen entre un mismo número entonces ahí termina 5 tercios.